Venga chicos, concentrábanos ahorita Segunda atrás de Chris Venga chicos, concentrábanos ahorita Billy Vicks, potere Wings Se ci credi di luce risplenderai E ti trasformerai Credici, credici Billy Vicks, magia di Wings Yo traigo la estrella Ya no la traigo, ya traigo un gigante Muy bien, sexto Azul, azul Azul y radio Muy buena Muy buena Segundo Capo 10 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 Capo 10